Música Hemos hablado de civilizaciones cerradas, ¿no? que eran Egipto y Mesopotamia, eran civilizaciones cerradas, yo hay aquel que quiera profundizar tiene videos y demás no vamos a extendernos sobre otras civilizaciones que produjeron un gran excedente como la civilización que se desarrolló en torno del río Indo en el norte de India que también hubo un desarrollo agrario importante y en China el río Amarillo podemos decir como aspecto destacado el cultivo del arroz que el arroz tiene una concentración de nutrientes muy importante que va a permitir mejorar la calidad de vida de estos pueblos a Europa llega en forma tardía el arroz porque va a llegar bueno, se va a empezar a cultivar en forma intensiva después de los viajes de Marco Polo que ponen en contacto a Italia con China y en el valle del Po de río Po en el norte de Italia se va a empezar a cultivar arroz pero en forma muy tardía como muchos productos de la cultura italiana que los mismos italianos dicen que gracias al puerto de Venecia se introdujeron muchos productos que son consecuencia del intercambio comercial de estos largos viajes que inició Marco Polo con Oriente es decir los cereales las pastas las pastas italianas vienen de origen chino el cultivo del arroz el cultivo de la seda y de muchos elementos que después en el pre-renacimiento vamos a ver cuando se empieza el pre-capitalismo en el norte de Italia muchos de los productos van a ser traídos de China y de India de Oriente por los viajes de Marco Polo de manera tal que India y China estuvieron gravitando en la economía europea a tal punto que en el libro de Cameron hay un capítulo muy extenso dedicado no habla ya de Europa habla de Eurasia Eurasia como unidad económica hay distintas razones que determinaron la expansión europea por ejemplo el óptimo climático medieval y otras cuestiones pero en las más recientes ediciones del libro de Cameron ya habla de una cultura de Eurasia porque parece que este óptimo climático también estuvo presente en otras civilizaciones fluviales como India y China de manera tal que en forma paralela al crecimiento a las civilizaciones agrícolas que estuvimos viendo en Egipto y Mesopotamia en otras partes del planeta en particular en India y China también hubo un desarrollo paralelo bueno esto en cuanto a las civilizaciones fluviales de las que estuvimos haciendo una breve reseña ¿no? hay una evolución entre Egipto y Mesopotamia en el sentido de evolución técnica en las técnicas constructivas en las técnicas agrícolas hay un avance ahora cuando analizamos las civilizaciones marítimas que le vamos a llamar abiertas porque están abiertas al cambio a diferencia de las fluviales que se concentran alrededor de hilos de agua y por lo tanto tienen pocos vínculos con pueblos remotos y alejados vamos a hablar de en particular de Grecia y Roma los fenicios también tuvieron bueno fueron los precursores del comercio que hoy llamaríamos internacional pero por razones de tiempo nos vamos a detener analizando Grecia y Roma Grecia marca la primer civilización marítima que es el dominio del Mediterráneo Oriental los griegos empiezan dominando el comercio del Mediterráneo Oriental del mar Egeo la parte oriental del mar Mediterráneo es el Egeo después vamos a ver que los romanos amplían el dominio a todo el mar Mediterráneo entonces empezamos vamos a empezar con la civilización griega y después continuamos con los romanos hablando de las civilizaciones marítimas hay un gran cambio entre Grecia y Roma como ustedes van a apreciar que en Roma aparece la importancia de la obra pública la importancia de la tecnología sanitaria que marca un avance de la tecnología frente a Grecia importante por eso yo siempre pongo que a comparación de un templo griego que es perfecto desde el punto de vista de la armonía de lo estético los romanos eran más prácticos se dedicaban no tanto a lo estético sino a la cuestión práctica construir acueductos cloacas vías de comunicación baños como las termas entonces vamos a analizar esta cuestión desde el punto de vista de la economía otra cuestión para hacer este contraste así como hemos hecho el contraste entre Mesopotamia y Egipto por contraste a ustedes a lo mejor les queda más todo lo que estamos viendo vamos a hacer un contraste entre Grecia y Roma señalando que los griegos se enfocaron más en la cuestión refinada a lo mejor son los padres de instituciones como la democracia la filosofía el teatro y demás pero los romanos se caracterizaron más por una cuestión práctica de la vida nos dejaron cloacas nos dejaron molinos hidráulicos nos dejaron cuestiones que vamos a ir describiendo que produjeron también un avance económico frente a Grecia los griegos más que nada eran mercaderes ahora vamos a explicar por qué también porque a veces la cuestión topográfica del terreno nos incentiva a desarrollar determinadas prácticas sino otras entonces vamos a ver Grecia ya dijimos civilización marítima abierta con recursos escasos Grecia se sintió obligada a salir al puerto marítimo a comerciar en el mar porque tiene muy escasos terrenos cultivables entonces es una civilización que al tener el 20% de la tierra apta para el cultivo se va a enfocar en el comercio y después la poca tierra para el cultivo que tiene va a ir cambiando los productos de los cereales a productos que tengan mayor valor agregado en los términos de intercambio como por ejemplo los aceites la oliva el vino y los cereales los va a importar entonces se va a producir un intercambio favorable porque Grecia va a producir una agricultura basada en el largo plazo porque una vid una oliva hay que plantarla y tarda mucho tiempo en producir en hacer producción en cambio el cereal uno puede hacer una cosecha anual dos cosechas anuales pero eso tiene otro precio entonces eso lo va a importar y se va a enfocar en cultivos que tengan mayor mayor excedente que produzcan mayor ganancia mayor excedente bueno como les dije con este plano sintético mostrar que el 20% de la tierra es alta para cultivo y acá eso va a empujar a los griegos a hacer comercio marítimo a establecer puertos en distintos lugares del mar mediterráneo pero especialmente en el mediterráneo oriental a tal punto va a ser la influencia del comercio griego que va a imponer el griego clásico como lingua franca como lo dijimos antes es el inglés en el mediterráneo oriental incluso durante el imperio romano y durante milenios durante siglos perdón el griego va a ser la lengua la lengua matriz fíjense que incluso el origen del cristianismo San Pablo ¿por qué predica en griego y no en arameo? porque en arameo solamente lo entenderían Jesucristo y los discípulos empieza a predicar en griego para que el cristianismo se expanda más porque era la lengua del comercio la lengua de la cultura ¿no? entonces el griego y otra cuestión que van a incorporar los griegos la monetización de su economía que va a producir también la acuñación de una moneda o sea un trozo de metal que va a tener un sello que va a garantizar el peso de ese pedazo de metal ¿no es cierto? pero eso lo vamos a ir viendo ahora detenidamente la FAO la organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la alimentación estableció este ranking de las tierras cultivables los países que tienen más tierras cultivables por habitante me pareció interesante para ustedes para nuestro país que tal vez solo pueda salir adelante si industrializa sus productos agropecuarios porque es nuestra ventaja cooperativa un largo debate que se ha dado desde el siglo XIX el país que tiene más hectáreas cultivables per cápita por habitante es Australia que tiene dos hectáreas más de dos hectáreas cultivables por habitante nosotros tenemos estamos en el cuarto lugar a nivel mundial con una hectárea cultivable por habitante y bueno los penosos que vamos a ver países hiper desarrollados que tienen 0.1 hectáreas por habitante cultivable o 0.01 y que son primeras, segundas, terceras potencias mundiales caso de Japón pero en el caso griego que es lo que nos interesa justamente el hecho de tener una tierra escasamente cultivable por habitante porque Grecia ya tuvo una densidad poblacional relativamente significativa ya en la antigüedad por eso ahí después va a surgir la polis griega los empujó al comercio esto fue una de las razones de la expansión griega hacia el mar porque la tierra había poco poco no podía dar para comer a todos sus habitantes por lo cual empieza el comercio la evolución política favorable al comercio por supuesto que el hecho de tener campos cultivables por habitante no es lo único para el progreso de un país ya hemos visto que hay países que no tienen campos tierras cultivables y tienen tecnología tienen otras cuestiones pero cuando lleguemos a analizar el origen de la revolución industrial que es en Inglaterra vamos a ver que la agricultura tuvo mucho que ver la etapa previa agraria de Inglaterra tuvo mucho que ver con su desarrollo posterior en la primera revolución industrial por lo cual los historiadores económicos ya dejaron esa vieja oposición que tuvieron muchos ministros de economía y políticos en Argentina de oponer campo a industria es decir considerar que el campo fue la causa de retraso industrial nuestro en realidad en los países que llegaron a una industrialización más rápido que otros tuvieron una explotación agrícola óptima intensiva que les permitió generar un excedente para invertirlo en la industria bueno eso es lo que dice Cameron cuando lleguemos a hablar de Inglaterra y las causas de por qué fue la primer potencia industrial lo mismo Cortés Conde cuando analiza los ciclos económicos de nuestro país y como el excedente agrario también va a ser importante para el desarrollo industrial voilà lo mismo es Gracias por ver el video